¡Hey pedo mi gente! ¿Cómo estamos el día de hoy? ¡Pues serios! Somos aquí una vez más de vuelta en el canal con más de PUBG en el canal y esta vez estamos probando el nuevo evento que salió el día de hoy y sinceramente como son entre escuadras de 4 y tienes que jugar con escuadras pues realmente no sé cómo me vaya si fuera en solitario tal vez me podría ayudar a defender pero como aparte estoy solo pues no sé cómo vaya ¿no? vamos a probar este modo de juego y a ver qué onda tal vez nos traiga una partida completa o bueno depende si es que saco una partida chida pues les traeré el gameplay completo pero si no solamente verán clips de los mejores momentos que he jugado ¿ok? así que vamos a buscar partida y ahora los vemos vamos a darle ¡Ya! 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 ¡Me estás sacando de dónde está madre! ¡Ya! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese me cae bien! ¡Ese sí sabe! ¡Ese me cae bien! ¡Ese me cae bien! ¡Ese me cae bien! ¡Ese me cae bien! Vamos, 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 esto es mi casita pero del otro lado mi equipo me abandono, o yo abandono mi equipo, una de las dos. Vamos, vamos, vamos. Ok, afuera, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Todo para mi mains. Orale, todo bien. Install, orale. Orale, todo bien. Vamos para arriba. Huevo. No más espacios. Este es mi casita, what? Ah, si. Corre mains, corre, 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 corre. Mucho leco. Curación. Todo para mi mains a la felga. Me gusta que... me encanta lootear, wey. Para que después me maten. Cago en nivel 2. Buena. Puedo subir ahí arriba, así que no pasa nada. Puedo subir ahí arriba, así que no pasa nada. Me gusta mucho. No pasa nada. No pasa nada. Pero... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Me despedido. No pasa nada. No pasa nada. muy bien hay otro peo cerca de ahí, what the fuck uy, mal eso necesito una mochila más grande aquí está ahora necesito ganar ok aquí no funcionan las cosas pero estaba en el contrato ay, que pedo uh, uh, uh otro botiquín bueno Lo siento por lo siento que está por aquí encima de mí, ¿qué pedo? Oh, mi equipo cogió las cosas. Vamos, 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 vamos. Un chingo de paquetes y ninguna, cojo yo, what the fuck. ¿Qué? Correle, correle. Creo que es un casco. Corre, 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 corre. No hay nada. Yo. Paquetes everywhere. Cuidado. Oh, la verga. Cómo hay nada. Oh, la verga. No tiene camuflaje, yo quedé de camuflaje Buena team, buena, buena team Buena team, buena, buena, buena equipo Se desagradece Vámonos Vámonos Granaditas no estuvieran mal eh Let's go, let's go Hay cosas ahí, también lo cogieron También lo cogieron de aquí Vamos team, vamos Si que no me escuchan pero no hay pedo Yo confío en ustedes Vamos a ver Vamos a ver Lo cogí Lo cogí Lo cogí Lo cogí Lo cogí Lo cogí corremos, 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 ahora, aquí vemos la zona, vemos la zona, vemos la zona me pica la nariz, bueno, no sé por qué hasta aquí, chau, te lo cidete, te lo cidete, te lo cidete y te lo cidete ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver y vamos a ver en el video Jijijijijij ¿Me tim? Estoy atrás No se si sigue avanzando yo solo, o esperar el miting. Creo que esperar el miting, no. Vamos, vamos, vamos Smints. Creo que la camisa está muy llamativa. Eso también. No me lo bajé. Muérete, 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 muérete. Granadas, huevo. Otra granada, huevo. Buena equipo, buena, buena. Son dos mujeres. Vamos a potenciarnos el bus. ¡Vamos, la altura tenemos que ganar la altura de nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no... Uy Todo bien ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Uff! ¿Y el camuflaje? ¡Vamos, men! ¡Vamos! 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 Estuvo intensa, very intense Estuvo buena, estuvo buena Nos salgamos de aquí Cual es el equipo que participó, no sé quién era Sin comunicación y nada ganamos, men A fuego Let's fucking go En fin Espero que les haya gustado Denle like Suscríbete, comparte que es completamente gratis Sinceramente este modo de juego Al principio si no le coges el pedo Pues es muy interesante porque como son escuadras Se van a matar muy rápido Pero si tienes escuadra, pues es mejor Porque hay comunicación Tuve suerte que este equipo era Más o menos, o eran buenos Hasta donde llegamos juntos Sinceramente estuvo buena la partida Me encantó, me gustó No para mentirles, me gustó Pero pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que estén disfrutando mucho este nuevo evento Sinceramente pues nos sirve para practicar con nuevas armas Ya que muchas de estas armas Sinceramente yo no ocupo Ni la vector Pero como se dieron cuenta La vector aquí está muy, muy, pero muy OP Sinceramente nunca la he jugado Pero mi compañero estaba baja y baja gente Con su vector Y sinceramente está muy, muy chido En fin Como les digo Espero que les haya gustado Dele like, suscríbete, comparte con tus amigos Si no tienes amigos Pues suscríbete tu game Estar aquí Pues para que la gente se agreguen Y yo con mucho gusto Bueno, digo Para que ustedes jueguen Bueno, para que jueguen entre ustedes Y tengan más amigos Y yo si tengo tiempo Pues los invitaré, ¿no? Me despido Cuídense cracks Adiós Adiós Adiós